Hola amigos, hoy comenzamos nuestra caminata desde la capilla real donde descansan los reyes católicos. Después rodearemos la majestuosa catedral de Granada y saldremos a la animada plaza Vibrambla. Continuaremos por la plaza del Carmen y tomaremos la calle San Matías hasta llegar a la encantadora plaza Mariana Pineda. Desde ahí seguiremos hacia el buicioso boulevard de la Carrera de la Virgen y terminaremos nuestro paseo junto a la hermosa Fuente de las Granadas. Vamos a pasear juntos y disfrutar de esta ruta por el corazón de Granada. Gracias. 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 Gracias.